Buenos días, Ramón. En efecto, ya hemos tenido audiencias de la Comisión de Presupuestos de cara a la aprobación del Presupuesto General de la República 2024 con varias instituciones de la sociedad civil, todavía nos hacen falta algunas, y también con secretarías de Estado y órganos descentralizados. El calendario de las audiencias todavía no ha terminado, va a continuar este mes de noviembre y esperamos que las pláticas que se están abriendo para esta semana con el resto de fuerzas políticas nos lleven a una sesión extraordinaria antes del 31 de diciembre, de tal forma de que el presupuesto se apruebe como la Constitución señala. Ahora, veremos, porque se ocupan, ¿cuántos votos se ocupan, doctor, para aprobar el presupuesto? Para aprobar el presupuesto son 65 votos, o sea, mayoría sí. Ahora, esperaremos que la oposición atienda, o esperan ustedes que la oposición atienda a este llamado de una sesión extraordinaria, porque como no reconocen a la Comisión Especial o a la comisión que se ha formado en el Congreso Nacional en estos momentos, doctor Hugo Noé Pino. En cualquiera de las circunstancias, creo que si hay voluntad política de los partidos que forman el Congreso Nacional, creo que se podría aprobar, porque ellos lo que han señalado es que si hay convocatorias del presidente o de la Junta Directiva o de la Junta, la Comisión Permanente que ellos van a asistir a asistir, obviamente que esta convocatoria en los momentos actuales será hecha por la Comisión Permanente. Detallemos un poco, por favor, doctor, cuánto corresponde a la administración central y a la administración descentralizada, por favor, y hablemos un poco de la inversión pública que se va a tener para el 2024. Sí, en la parte de la administración central lleva un presupuesto de 248 mil millones de lempiras, mientras que el resto del sector público lleva alrededor de 158 mil. Al total se hacen alrededor de 406 mil millones de lempiras y esto trae como consecuencia de que, como usted señala, hay un fuerte aumento en la inversión pública, tanto en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que tiene un aumento de alrededor de 7 mil 200 millones de lempiras, mientras que el PIB, Educación, la Secretaría de Agricultura y los recursos que manejarán tanto Banprovi como Banaleta para impulsar actividades productivas también son importantes. Hay que señalar que en este caso el crecimiento del presupuesto, ahora que ustedes mencionaban lo de la inflación para este año, anda alrededor de la inflación que va a finalizar entre 5.8 para el presupuesto general, perdón, para el gobierno central y alrededor de 3.4 para el gobierno, el sector público en general. La expectativa en cuanto al ingreso fiscal programado para el 2024 garantiza financiamiento para este presupuesto y la identificación de fuentes internacionales también que ayuden a financiar el mismo, ¿ya lo han contemplado, doctor? Sí, en efecto, el presupuesto viene con una proyección de ingresos que se puede considerar razonable, de tal forma de obtener la cantidad de recaudación tributaria que se requiere para financiar el presupuesto en alrededor de un 65%, Román. Estamos hablando entonces que 67% del presupuesto en 2024 financiado por ingreso tributario nacional y un 33% que se tendrá que buscar a través de bonos soberanos o a través de la banca interna. Así es, no todo es, la parte de deudamiento externo lleva dos componentes, los préstamos tradicionales de los organismos multilaterales como BIS, Banco Mundial, BESI y ahora la posibilidad que el CAF también entre dentro de los préstamos y adicionalmente lo que usted señala, la posibilidad de colocación de bonos soberanos, que hasta el momento no se ha establecido si se va a hacer una emisión el próximo año del 2024 o se irá únicamente con fuentes multilaterales y recursos domésticos. ¿El presupuesto contempla sacrificios fiscales en la administración central, doctor Hugo Noé Pino, viendo la alta masa salarial que existe en estos momentos? Bueno, el aspecto importante es que el presupuesto no implica ninguna modificación en cuanto a impuestos, no hay aumento de impuestos y los ajustes salariales que se van a hacer el próximo año para los empleados públicos están relacionados con que recuperen su capacidad de adquisitiva, o sea que están proyectados en función de la inflación. Obviamente varias de las secretarías de Estado, Ramón, no tienen modificaciones en su presupuesto y la mayor parte del aumento, que es 14 mil millones, ese es el aumento que se está dando para el presupuesto del año próximo en relación al 2023, están divididos en sectores como salud, como educación, como infraestructura y obviamente algo que hay que reconocer que absorbe una cantidad enorme de recursos del servicio de la deuda porque solo el próximo año del gobierno central, del presupuesto del gobierno central de 248 mil millones hay que pagar 55 mil millones. Oígame, es bastante dinero, 55 mil millones de servicio de deuda cuando... Y eso ha sucedido en los últimos años, hemos estado pagando en promedio debido al proceso de endeudamiento muy fuerte entre 48 mil y 50 mil millones al año y lo compara usted, Ramón, con el presupuesto de educación que anda alrededor de 40 mil millones de lempiras y de salud que anda 29 mil millones. Entonces, esa es una de las lecciones que debemos aprender porque los endeudamientos acelerados nos conducen a dedicar enormes cantidades de recursos del presupuesto público para el pago de capital e interés. Por eso le consultaba de los sacrificios, de los sacrificios fiscales que puede tener la administración central, tomando en cuenta que mucho dinero de lo que se requiere vía impuesto se va para el servicio de deuda. Imagínese que supere el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación. Por ejemplo, usted lo da como ejemplo, pagar 55 mil millones de lempiras solamente en el pago de servicio de deuda. ¿Han contemplado ustedes en este presupuesto que los aumentos salariales para el sector público sea considerado al presupuesto y considerado al ingreso que se va a tener para no traer implicaciones de más endeudamiento externo, doctor Hugo Noé Pino? Sí, este es uno de los elementos importantes dentro del presupuesto, como señalé, al medir el presupuesto con relación a la inflación de este año o a la inflación proyectada, que andan en porcentajes similares entre 5 y 6 por ciento, uno se da cuenta que el presupuesto real del próximo año es similar al presupuesto de 2023. En relación a la parte salarial que usted menciona, Ramón, prácticamente la cantidad de aumentos está muy ponderada en relación a la inflación, o sea que no hay extralimitación y lo más importante es que la mayor cantidad del aumento del presupuesto y una buena cantidad de recursos son para inversión pública, tanto en infraestructura como en desarrollo humano. Perfecto. ¿En inversión pública cuánto se va a destinar? Me dijo, doctor. En inversión pública, en la Secretaría de Infraestructura y Transporte se están aumentando, solo el presupuesto de esta Secretaría, 7 mil 500, en educación se está aumentando 2 mil 500, en salud a una cifra parecida, 2 mil 400, después la Secretaría de Agricultura. La inversión pública va a ser alrededor de 35 mil millones de lempiras en total. ¿El impacto del aumento salarial de cuánto va a ser? Anda alrededor de 3 mil millones, si mal no recuerdo. ¿Qué empleados van a tener este aumento, doctor? No, es generalizado. Ah, generalizado. Es generalizado para todos los empleados del sector público. Gracias, doctor Hugo Nuepi. Gracias.